¡Oh, no! ¡Yay! ¿Qué tal flores de desierto? ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Nos encontramos una vez más en este desmadre Y en esta ocasión les traemos algo bastante chido y pacheco Andamos con todo este rollo del Advanced Warfare Después de miles y miles de días De estar intentándole agarrar cariño a este desmadre Por fin se lo he cogido ¡Ay, qué rico! Y pues bueno, espero que me ayuden y que me digan ¡Ay, bacterias! Y así sigue jugando este desmadre Y pues bueno, he visto en internet, he visto en YouTube Que todo mundo anda bien pinche mojado Con este rollo de abrir suministro Así que la chingada y que no sé qué Y dije, pues wey, vamos a ver por qué todo mundo anda así como que ¡Ay, wey! Yo quiero abrir suministros y que no sé qué chingados Y ahí le vamos a dar que sí Y pues bueno, ya entendí por qué chingados Por ahí, por ahí anda Miren, aquí ya tengo algunos suministros que tengo que abrir De hecho tres Y pues bueno, por aquí tenemos unos suministros que abrir Y fíjense que me puse a checar Y vi por ahí De hecho lo posteé apenas en la página de Facebook Del Bacteria Mix Por ahí hay un pinche exoesqueleto Y un pack, más bien un set De Kraken, ¿no? Yo me quedo así de las de Güey, yo quiero ese pinche exoesqueleto Y todo ese rollo, todo ese set Y pues bueno Otra de las cosas que me he dado cuenta De que se mojan con las armas Fíjense que miren, yo aquí traigo la Insanity Y cosa rara, ¿no? Porque todo el mundo va así de Ah, no mames la Insanity Que la chingada Yo ya la tenía y no sé ni cómo chingados le hice ¿Por qué? Pues porque obviamente casi no jugaba Entonces todo el rollo y todos los güeyes Se mojan cuando le salen las armas Elite Entonces dije, bueno güey A ver, para empezar vamos a ver Cuáles son las que tengo en Elite Y ustedes ayudenme a decir Oye, Bacteria no mames güey Tienes la Dinamo güey Tienes la Backdraft Tienes la Insanity Que es la que he estado usando últimamente Tienes la Squeaker Y también la Polar Vortex Que es esa madre que tira rayos Forever and Ever Y también tenemos por aquí la Lofol Lofol, Lofol Sabe la chingada Entonces, pues bueno Creo que son las que tengo de Ah, también miren Tengo esta, la Screaming Creo que es una Sniper La verdad ni las he probado Tengo la Shocker Y pues bueno, para que ustedes me digan Ay, pinche Bacteria güey Yo ya la neta ni he enterado De que tenía esas mamadas Entonces, ahorita en lo que Por lo que voy y quiero encontrarme Es precisamente este set De Kraken Que igual y simplemente es exclusivo Para los suministros avanzados No lo sé Ustedes díganme Pero bueno, vamos a ver Que nos saca este desmadre Y ustedes me dicen Ay, que la chingada A ver, que Pepe Ah, Elite Ok, tenemos una Esto es muy bien, creo yo Esto que es 45 minutos de Rapid Subplay Ok, ok 45 minutos que nos van a estar cayendo Madres del cielo Y tenemos también un exoesqueleto Elite Eh, pues X, eh Así como que tú dices Que para pinche echar la casa Por la ventana Vamos a ver que tenemos por aquí Eh, tenemos nada El Ash Todo esto lo voy a pinche vender A la chingada Pinches pantalones Esos corrientes de tianguis Ash Y bueno, vamos a ver Que tenemos por aquí Eh, oh Enlisted Enlisted Ok, todo esto lo vamos a vender A la chingada Y lo único que valió la pena Eh, fue esta madre Del Royalty Exo Elite Ahí está Y pues bueno, carnalillos Eh, recuerden que andamos Eh, vamos a estar abriendo suministros Eh, igual y por ahí Compramos algunos Para ver si nos conseguimos El set de Kraken Que estaría súper Súper pinche Fucking genial Y pues bueno Eh, les voy a empezar A traer partidas Aquí en este desmadre Espero que les agraden La neta Díganme ustedes que opinan El otro día me estaba reventando Un Goon Game Aquí en el Advanced Warfare Que me pareció Súper pinche Fucking genial Y pues bueno, carnales No les quito más su tiempo Este fue un video corto Nada más para informarles Que vamos a empezar A subir este rollo Y pues bueno Aprovecho para Eh, agradecerle A mi carnalito El Loquillo79 Ay, ya sé Ya le cambié el nombre A este cabrón Eh, a mi carnal El Loquillo A Loquillo49 Que fue el carnalito Que me hizo El paro de regalarme Ni más ni menos Que este desmadre Del ExoZombie Entonces yo estoy Muy feliz Y muy pinche contento Eh, voy a empezar A grabar algunas cosas De ExoZombie ¿Por qué? Porque me parece Carnales Que es un tanto Mucho diferente A los zombies A los que nos tenían Acostumbrados En Black Ops 1 Y Black Ops 2 Eh, lo empecé a jugar Eh, tengo que empezar A aprender alguna que otra cosa Porque como ustedes saben Soy un pinche Fucking somber No somber Eh, pero bueno Eh, tengo que aprender Bastantes cosas Y pues bueno Mi carnalito Loquillo Me hizo el paro De regalarme Ese DLC Y pues vamos a ver Cómo nos va Eh, pues bueno Eh, solo era para informarles Más o menos Cómo va a estar La situación Aquí en el canal Últimamente Eh, vamos a empezar A tener un poquillo Más de actividad De hecho Mucha actividad Más en el Advanced Warfare Que recuerden Que también es un regalo De mi callo Don Gallito De mi callo Don Gallito Que diablos De mi carnal Don Gallito Andrax Eh, recuerden Que el Don Gallo Andrax Don Gallito Andrax Ya ni sé cómo chingados En este cabrón Eh, viene Está aquí Mis recomendados Para que pasen a ver Su canal Un canal excelente Él fue el que me patrocinó El Advanced Warfare Y el Loquillo49 Es el que me ha patrocinado Este DLC Pues bueno carnales Yo los veo Del próximo video Recuerden Porque si bien Se portan mal Me invitan Un like Se agradece Un comentario Está muchísimo más Chingón Y pues bueno Yo los veo Del próximo video Hey Mufasa Oh no Yeah Yeah Yo los veo Yo los veo Yo los veo Yo los veo